Música Este proyecto llega a través de la Secretaría de Educación de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena de la Ciudad de La Rioja a través de la Técnica Zonal, la cual nos invitó a participar del proyecto y nos apoyó desde el principio, nos ayudó a completar la documentación y envía dentro de todo lo que es el proceso junto al acompañamiento del ingeniero Daniel Bermejo. El proyecto se llama Fábrica de Luis y Bermelada y Conserva el Asado Cello. El objetivo del proyecto era duplicar la traducción y las fuentes de trabajo dentro del Fábrica, también en margen de edad. Mi nombre es Marta Sotomayor, soy integrante de la cooperativa Sausenga. Bueno, tenemos alrededor de 16 variedades entre mermeladas y almibarados. Entre esos, le voy a nombrar algunos, está el dulce de leche, mermelada de durazno, cayote en cubo. El dinero del proyecto se ha restaurado con una paila que está actualmente en funcionamiento y se compró una paila con un sistema de refrigeración para la elaboración del dulce de leche. Una mesa de acero inoxidable y se prioriza comprar el pHímetro y el retroactómetro que son bases fundamentales para obtener una buena producción. La paila con refrigeración nos ayuda en el sentido que nos permite optimizar el tiempo de vida de lo que sería el sistema de fuego de abajo de la paila porque al no tener que echarle agua, no se producen oxidamientos en la parte de los quemadores y eso le alarga el periodo de vida. En la restauración de la otra paila, nos facilita que los productos no se nos quemen y no sufran ninguna alteración en la producción. Al tener las dos pailas en funcionamiento, se nos permite duplicar la producción en un tiempo mínimo. ¡Gracias!